Grima pa' me tiene de confuta Ay no, ahí va ella Porque no te pasa nada Si supieras que me acostaba de madruta ¿Qué Grima man y Grima pa' tú estás cantando? Ya tú me tienes alto con la misma canción Oye, ¿pero qué te pasa iluso? ¿Por qué me rompiste el radio? Porque tú y ese Grima papi Me tienen hasta la coronilla Es que tú no tienes más canciones en tu celular Pero es que tú no tienes que ver con eso, intruso Yo le escucho cuantas veces se me da la gana, la envío Pero reprodúcela Coge el radio y ponla a ver si suena de nuevo Que si se reproduce, me bebo una caja de cerveza contigo Tranquilo, esqueleto humano Que esta me la desquito yo como me llamo Fuegona, ¿oíste? Haz lo que tú quieras, payasa No te tengo miedo Sin vicio Dime, MPJ, ¿qué pasó? ¿Para qué soy bueno? Hola Disculpen que interrumpe el video Pero vengo a informarle que este video no está completo en este canal Que este video lo puede ver completo en el primer comentario que está ahí abajo ¿Pero por qué MPJ? Porque hice un nuevo canal que se llama MPJ 2.0 ¿Dónde estaré subiendo video de comedia? Había hecho mi canal secundario que es Aurelio Play ¿Dónde estaré subiendo video vlog? Y se preguntarán, ¿por qué hiciste ese canal nuevo? Lo que pasa que YouTube ya dejó de recomendar este canal Muchas veces voy por la calle caminando y las personas me dicen ¿Por qué no estoy subiendo video? Pero realmente sí estoy subiendo video Lo que pasa que YouTube no lo está recomendando Así que vamos a subir muchos videos constantemente Pero en el canal nuevo Así que quiero a todos los suscriptores que les gusten que les manden saludos Que vayan y se suscriban El link del canal está ahí abajo en el primer comentario Y a los primeros 100 que se suscriban Les estaré mandando saludos constantemente Así que sé el primero y no te quedes sin que te saludes Deja un lindo comentario y comparte el video con todos tus familiares Y le haré una visita sorpresa al suscriptor Que se mantenga más tío Así que vayan Este canal que ustedes están viendo en pantalla es Ahí abajo en el primer comentario está el canal Vayan a ver el video y denle like y suscríbanse